Hoy os llevamos a una isla que está muy cerquita de Perth y es conocida porque en ella viven los animales más felices del mundo. En ella viven los cuokas. Nunca has oído hablar de ellos, ¿verdad? Por eso, hoy os vamos a contar todo sobre estos curiosos animales y la majestuosa Rondest Island. ¡Bienvenido a Rondest Island! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal Viajando Hoy! Como hoy teníamos el día libre, hemos decidido venir a descubrir la isla de Rondest por fin, después de tanto tiempo queriendo venir y no nos podíamos ir de Perth, obviamente, sin haber visitado esta isla tan maravillosa y que es tan bonita. Así que vamos a descubrirla. ¡Guau! ¡Mirad qué paisajes, chicos! Vamos a ver si podemos sacar una toma épica con el dron. Esperad que os vamos a contar la historia detrás de los cuokas. Estos son unos animales muy parecidos a los canguros, pero en miniatura. Son muy amigables. Además, tienen una característica facial que los ha hecho mundialmente famosos. Resulta que tienen la boca y mejillas en forma de sonrisa constante. Por eso se han ganado la fama de los animales más felices del mundo. Al igual que sus familiares, los canguros son herbívoros y se alimentan principalmente de hierbas y hojas. Al ser animales nocturnos, la mejor hora para verlos es a primera o a última hora del día. Pero no te preocupes porque durante el día también los vas a poder ver. Aquí un disclaimer, chicos. Aunque los cuokas parezcan unos animales súper felices y amigables, cuidado porque siguen siendo animales salvajes, por lo tanto tenemos que respetar su entorno y hábitat natural. Aunque los cuokas son el principal atractivo de la isla, ¿no tenéis curiosidad por conocer Rottnes Island? Pues esperad porque os vamos a contar su historia que es muy interesante. Esta isla se encuentra a tan solo 30 minutos de Perth y es una parada obligatoria cuando vengas a la ciudad. Su nombre deriva de una palabra que significa nido de ratas en holandés. Y esto es debido a que en 1696 un explorador holandés pasaba cerca de la isla y confundió a los cuokas con ratas gigantes. Aunque esta isla fue explorada por primera vez por los europeos en el siglo XVII, ya estuvieron viviendo aquí los aborígenes hace más de 6.500 años. Pero con la subida del nivel del mar estuvo deshabitada más de 2.000 años. Aún así, tiene un significado muy especial para los aborígenes, ya que aquí celebraban ceremonias y reuniones. Así, con la llegada de los europeos, a que no sabéis para qué utilizaban esta isla. Esta fue utilizada como un lugar de cuarentena para los inmigrantes enfermos y más tarde fue utilizada como una cárcel para convictos aborígenes y no aborígenes. Pero dejando atrás la historia, seguidnos porque vamos a descubrir el verdadero encanto de la isla. Desde sus playas, sus senderos maravillosos y, por supuesto, vamos a ver si encontramos los bonitos cuokas. Rondes Island es también conocida por sus impresionantes playas de agua azul turquesa y cristalinas. Por lo que no es de extrañar que mucha gente venga aquí a disfrutar de actividades acuáticas, como, por ejemplo, puedes surfear, hacer snorkel, puedes bucear también. Obviamente vas a poder nadar en cualquiera de sus playas maravillosas y, por supuesto, disfrutar de las playas tomando el sol y relajándote. Un dato curioso sobre la isla es que no dejan pasar a ningún vehículo para preservar así la isla. Entonces, cuando vengas tendrás tres opciones para moverte en ella. O bien a pie, en bici como nosotros, o hay opción de transporte público. Hay un bus que recorre la isla también. Chicos, decidnos en los comentarios si os gustaría alguna vez venir a visitar esta isla. Por favor, cuando estéis por Perth, no os la podéis perder. Hasta Rondes Island tiene sus salares. ¿Qué actividades al aire libre puedes hacer aquí en la isla? Pues como tiene su propio aeródromo, también vas a poder hacer salto en paracaídas. Os vamos a dar dos consejos, chicos. El primero de ellos es que os traigáis agua suficiente, mínimo dos litros por persona. Nosotros ahora lo estamos pasando mal porque nos hemos quedado sin agua. Hay algunos bares, eso es cierto, hay cafeterías, pero abren de 10 a 3. Ahora tenemos que ir hasta la zona del puerto porque es la única parte donde podemos encontrar bar o restaurante abierto ahora mismo. Y también hay algunos puntos donde puedes rellenar tu botella, pero llega hasta ese punto. Cuesta. No están todos tan cerca. Mirad, bici eléctrica. Ellos sí que saben. Chicos, hay muchas cuestas. Entonces, nosotros no llevamos bici eléctrica y en las subidas lo estamos pasando mal, entre comillas. Que no es para tanto, pero súmale que hace un calor intenso. Yo ya me he quemado y lo ideal sería que alquilarais una bici eléctrica para aprovechar el tiempo también. Porque es enorme esta isla. No sabíamos que era tan grande. Y aquí vamos con estas bicicletillas. Que bueno, nos están salvando, pero... ¿Cuánto nos han costado estas bicis? Pues bien, a nosotros en el puerto de Perth nos han costado 35 dólares cada uno. Las eléctricas sería el doble, es decir, unos 70 dólares. También puedes alquilar las bicis aquí en la propia isla. Para llegar a la isla la única opción que vas a tener es el ferry. Aunque es cierto que hay varias compañías las que operan. Las tres compañías de ferry que nosotros hemos encontrado son Rodnes Fast Ferries, Rodnes Express y Sealing Ferries. La que nosotros hemos tomado es la de Fast Ferries, ¿no? Sí. Sí, hombre, hombre. Y la verdad es que me he mareado. Hemos tenido mala experiencia en el trayecto. Yo no sé por qué. El aire no estaba muy alto, el aire acondicionado. Con lo cual estábamos sudando y yo estaba súper mareada. Y él también. Nos quedaba el sol en la parte donde estábamos sentados. Sí. Las olas se notaban muchísimo. Se notaban mucho las olas. Y yo he terminado en el baño vomitando. Pero bueno, no pasa nada. Cositas del barco. Todo bien. Todo bien. El ferry lo vas a poder coger desde tres sitios diferentes. O bien desde Freemental, desde Perth o desde Hillary Harbaugh o el puerto de Hillary. Entonces, dependiendo del lugar donde lo cojas y el horario, va a oscilar el precio del ferry desde 50 dólares hasta 100 dólares. Claro, hay que tener en cuenta que en este precio también incluye una tarifa de 20 dólares por acceder a la isla. O sea, que hay que pagar, ¿no? ¿Una fee? Claro, sí. O sea, si te cuesta 80, pues que sepas que en realidad el trayecto te ha costado 60, pero los 20 extras son de... ¿Y nosotros cuánto hemos pagado? Porque se han cargado David y yo no sé cuánto hemos pagado. Nosotros hemos pagado 90 cada uno, con la tarifa incluida. 90 dólares cada uno. Aquí os decimos cuánto es en varias divisas. Verdad, ir a Quintem se ha quedado al final. Ahora se ha quedado el tiempo ideal. Esta mañana estaba nublado. Habíamos empezado el día como un poco mosqueados. Porque allá donde vamos siempre hay nubes. Y obviamente aquí hemos empezado el día con todo el cielo nublado. Pero bueno, ahora se ha despejado y Zengot ahora está súper bien el tiempo. Road to the Island ofrece una combinación única de belleza natural. Una vida salvaje única con una historia fascinante y con una amplia variedad de actividades al aire libre que puedes hacer. Por esto te recomendamos 100% que vengas a visitar este destino que vale tanto la pena. Como siempre chicos, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y por todo vuestro apoyo. Si te ha gustado el vídeo, danos un buen like, suscríbete si todavía no lo estás y recuerda compartirlo con aquella persona que se esté planteando venir aquí a Perth de viaje o a vivir. Déjanos también un comentario diciéndonos qué te ha parecido la isla. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y con nuevas aventuras. Porque nos vamos a nuestro territorio. Que nos vamos. Ya nos quedan dos días solo en Perth. Vamos a aprovecharlos a saco. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hay muchas Mars Flies! ¡Las odio! ¡Son un asco! Los micrófonos. ¿Megundos? Los micrófonos. ¿De nada? Los micrófonos. Me he quemado, me duelen. No te muevas, Nadia, no te muevas. ¡Un cuoca! Una rata gigante. Una rata gigante que casi me muerde el pie. Yo creo que, a ver, está en busca de comida, pero como me muerde el dedo del pie... Fantasma. ¡Oh, qué moni! Fantasma. Sí, dile y es que te vante en él. Perdón.